La relación de suegra con nuera es a veces un poco complicada. Yo no sé por qué, pero la relación de suegra-yerno es más fácil de sobrellevar. Puede ser más problemática la relación de suegro-yerno. Pero esta relación de suegra-nuera siempre tiene una serie de complicaciones y aristas que a lo mejor no se han previsto bien. Mire, muchas veces ocurre que el hijo, es decir, el marido o novio de la niña, de la hija, no es exactamente el que esperaban, no es exactamente el que la mamá hubiera querido para su hija. Y eso siempre empieza a provocar una serie de opiniones que la nuera no pidió. La nuera nunca dijo, suegra, ¿usted qué opina de mí para ser la esposa de su hijo y la madre de sus nietos? Eso no ha ocurrido. Pero si la suegra no la ve con buenos ojos, puede empezar a dar una serie de consejos. Y mire usted, suegra, un consejo no pedido es una franca crítica. Y una franca crítica empieza a crear fisuras en la relación. Eso es una cosa. Otra, por ejemplo, si usted, suegra, solamente tuvo hijos varones y no tuvo hijas, no trate de ver en la nuera a la hija que siempre quiso usted tener y que nunca tuvo. Perdone, pero su nuera es su nuera. Así como la madre de su nuera no es la amiga de su nuera, es la mamá de su nuera, usted es la suegra. Y no puede ser ni la amiga ni la madre sustituta. Usted debe asumir su papel de suegra y evitar por todos los medios posibles las fisuras. Particularmente si su hijo varón no tiene bien resuelto este asunto del complejo de Edipo. Porque si no lo tiene bien resuelto, va a estar recurriendo a usted cada vez que tenga una desavenencia con la esposa. Y eso a usted le va a abrir las puertas para meter la mano en un matrimonio que no le corresponde a usted. Usted tiene su propio matrimonio y el de su hijo es su matrimonio, muy aparte del de usted. Debe respetar eso y decirle a su hijo, Hijo, tú confronta con tu esposa todos los problemas. A mí no me vengas a contar, yo te escucho con mucho gusto, pero no puedo darte mi opinión porque no es mi papel darte mi opinión. Todo eso es muy importante, muy muy importante. Usted como nuera, muy bien puede escuchar a la suegra, trátela siempre con afecto, escúchenla y déjela que diga, no la contradiga. Y le voy a decir por qué, nuera. Porque cuando lleguen los nietos, usted va a entender que entonces la presencia de los abuelos maternos y paternos son una verdadera necesidad, particularmente hoy en día, cuando ambos, el padre y la madre, trabajan. ¿A quién va usted a encargarle a sus hijos cuando tenga que encargarlos? ¿A una nana? ¿A una tía? ¿O a los abuelos? Mejor a los abuelos, los abuelos los van a querer muchísimo. Y la presencia de los nietos es lo que ya va a crear un ambiente de afectos y de cariño. Y ese afecto va a ir creciendo con el tiempo y ese es el afecto que verdaderamente vale porque es un afecto sincero, es un afecto sólido y es un afecto que tiende a crecer. Solamente le pido a la suegra que entienda una cosa, sus nietos son hijos de su tiempo, así como usted, suegra, en su momento usted fue una hija de sus tiempos. Tómelo muy en cuenta y espero que esas opiniones que tengo yo al respecto le puedan servir tanto a una suegra como a una nuera. Muchas gracias por todo, muchas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Gracias. Gracias.